Bueno pues, final del partido, primer empate a cero en esta Eurocopa. Hasta entonces, siempre goles y tal, y ¿quién os iba a decir que en el partido, a priori, más importante en el día de hoy, Países Bajos contra Francia iban a quedar 0-0? La verdad, el fútbol. El fútbol Francia, sigo sin verle nada interesante. Francia, sin Mbappé, es mucho menos peligrosa. Pero Francia, sinceramente, pese a que es una de las grandes favoritas, y lo sigo pensando, y lo va a seguir siendo por el talento que tienen, sigo sin ver a una Francia que juegue bien. Así de claro, y Países Bajos creo que está haciendo de momento muy buen torneo, no lo está haciendo mal, es un empate para cada uno. Bueno, a ver qué sucede, porque se juegan todo en la última jornada. Pero sí un partido donde es verdad que Francia ha tenido ocasiones de gol, donde Antoine Griezmann hoy no ha tenido su día, ha fallado ocasiones clarísimas. Falló una, al principio, increíble, impresionante. Se la dio Rabiot, y en el área no fue capaz de darle, era una cosa increíble, porque fue una ocasión clarísima, muy clara. Mbappé, que no ha jugado ni un solo minuto en el día de hoy, por lo que le pasó, y luego jugadores como Ousmane Dembélé, que es un poco más lo mismo. Es decir, es un jugador que sí que es muy rápido, que tiene mucho desborde, pero que es irrelevante. Ousmane Dembélé es un jugador irrelevante. Es un jugador que en partidos importantes, que en partidos grandes, salvo contra el Barcelona, no hace nada. No hace nada, no tira del equipo. Hoy, por ejemplo, que no está Mbappé, tiene la oportunidad de decir, aquí estoy yo, y tiro del equipo, y nada, muy poquito. Griezmann luego tuvo otra clarísima también, pero clarísima. Impresionante, eso sí, desde el minuto uno tuvo una Frimpong clarísima también, la pararía el portero. Es decir, bueno, ocasiones hubo, los dos pudieron hacer golito, pero finalmente 0-0. 0-0. Antoine Griezmann, como digo, después tuvo una también clarísima, que yo no sé ni cómo la falló. O sea, me parece una cosa impresionante. Impresionante. Y luego respondería otra vez, Países Bajos, con parón del portero, el ritmo era muy lento, el partido estaba siendo súper aburrido, Francia no le veía nada interesante. Muy, muy, muy poquito. Eso sí, en gol o canté, me está sorprendiendo, está a un nivel impresionante. Mucha gente, y qué bueno, entre ellos, donde yo me imaginaba que era un canté, que no sería ni la sombra de lo que era, ¿no? Al final está allí, en Arabia, en otra liga, que no tiene, bueno, pues tanto ritmo tampoco, y la verdad que está engolocante a un nivel impresionante. A un nivel increíble. Increíble. Con esto llegaremos al descanso, como os digo, con el 0-0. Partido aburrido. Es verdad que Antoine Griezmann tuvo dos clarísimas para Marcarol. Que Países Bajos tuvo dos también muy buenas, pero empate a cero. Y el ritmo. El ritmo. No era un partido que estabas viendo, que era un ritmo frenético, que atacaba a uno, y después el otro, y respondería. No, no, era un partido muy lento. Muy lento. La sensación que tengo es que ninguno de los dos fue lo suficientemente valiente como para ir a ganar. Yo creo que los dos se tenían muchísimo respeto, no querían perder en el día de hoy, y es a lo que han salido. A no perder. Ninguno quería perder, ninguno quería hoy estar con una derrota para jugársela en la última jornada, y yo creo que los dos es como que daban por muy bueno un 0-0. Es la sensación que yo tengo, ¿eh? Luego, muy poquito, la segunda parte un poco más de lo mismo, algún disparo lejano de Memphis, de Falta, alguno por ahí también de Francia, y poquito. Luego otra clarísima de Antoine Griezmann, pero clarísima. Muy buena jugada, la controlaría en el área, remate penoso. La parilla del portero, pero ocasión clarísima de Antoine Griezmann, que hoy, reitero, no ha tenido su día, ha fallado tres muy claras, y un jugador del nivel de Antoine Griezmann tiene que meter esa. Griezmann está obligado, a mínimo, una de las tres tiene que enchufarlas. Mínimo. Mínimo. Y luego llegaría la polémica. La gran polémica del partido, en las redes sociales hay mucha gente que la está liando. Unos opinan una cosa y otros otra, como pasa con cualquier polémica. Yo os voy a dar un poco mi opinión sin ser árbitro, ¿vale? Gol anulado a Xavi Simons, tras un rechace, dispararía y gol. Se anula por fuera del juego del jugador de Países Bajo, que no toca el balón, pero está en la trayectoria del balón, y dicen que al portero de Francia le puede impedir saltar. Es verdad que cuando dispara Xavi Simons, yo creo que el portero ni ve al jugador de la selección de Holanda. Yo creo que ni lo ve. Pero es verdad que a la hora de saltar o de lanzarse, está ahí. Está en medio de la trayectoria del balón, y es posible que le haya molestado. Mi opinión es clara. Me parece una norma... Que creo que este año lo hemos visto en Liga, en Champions, hemos visto muchos casos súper similares, idénticos, y ha sido anulado. Creo que con la ley actual en la mano, está bien anulado. Y me jode porque es Francia, y no quiero que ganen, y quiero que pierdan todos los partidos. Pero creo que el gol con la ley actual, está bien anulado. Otra cosa es que yo considere, en mi libro de fútbol, en el libro de Mancuer, yo no anularía jamás, jamás este gol. Esto es fútbol. Creo que el portero no iba a llegar en la vida, en la vida, a esa pelota, aunque se tirase, estoy convencido, y creo que ni se da cuenta que está ahí el jugador. Otra cosa es que con la ley en la mano, tienen el argumento para anularlo. Y repito, creo que con la ley en la mano, con la ley actual, está bien anulado. ¿Que a mí me gusta esta ley? No me gusta. En este caso, no me gusta. Y sinceramente, en el fútbol que yo entiendo, en mis libros hubiese sido gol. Pero bueno, quiero saber vuestra opinión, porque ya os digo que están las redes calientes, y está una cosa al 50-50. Pero bueno, en fin. Y luego, bueno, pues saldría algún cambio y tal, lo intentaría con Giroud, con balones largos, muy poquito de Francia, muy, muy, muy poquito. Países Bajos, un poco más de lo mismo. Los dos, como os digo, se conformaban con esto, porque daban 10 minutos, y no había ni un, nada, ni un intento, ni un ápice de que ninguno de los dos quisiera. No sé, me ha parecido un partido que, porque sé que no, pero parece que es como, bueno, antes del partido, han hablado, han firmado un empate, los dos lo veían muy bien, y se acabó. No sé, no tiene sentido decir, esto es una Eurocopa, hay que ser un poco más valientes, más ofensivos, más verticales, más directos, con Francia, tengo la sensación que, con Inglaterra, equipazo, jugadorazos, jugadores para ser mucho más verticales, ofensivos, pero, nada, que ya lo sabíamos, porque Francia ha ganado un Mundial así, porque Francia siempre juega así, lo sabíamos, pero aún así, aunque lo sepa, cada vez que veo a Francia jugar, me da como, el bajón, en plan, pero por favor, es que juegan muy mal, muy lentos. Sigo diciendo, las mejores selecciones hasta el momento, España y Alemania, con mucha diferencia sobre el segundo, esto es fútbol, y puede pasar cualquier cosa, y los dos pueden quedar eliminados, y que gane Francia, o que gane Inglaterra, la Eurocopa, puede ser, puede ser, pero de momento, Francia está dejando bastante que desear, bastante que desear, en fin, quiero saber vuestra opinión, que os parece como lo veis, por supuesto, apoyad este vídeo con un enorme like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo, que será, Copa América, a las 4 de la mañana, hora española, en fin, un saludo.